Hola y gracias a todos por asistir a este webinar, ¿Cómo construir una red de campos eficaz para impulsar las innovaciones impresoriales en la industria minorista y manufacturera? Producción por Huawei. Antes de comenzar, yo quería explicar algunas informaciones útiles para esta presentación. A la derecha de la pantalla está el cuadro de preguntas y respuestas. Si tiene cualquier pregunta durante la presentación, puede escribir en el cuadro y enviar sus preguntas a nuestros oradores. Se capturarán todas las preguntas, así que si no podemos responder hoy, podemos dar seguimiento por correo electrónico. Al fondo de la consola de la audiencia hay varias widgets de aplicaciones que se pueden utilizar. Si tiene dificultades técnicas, haga clic en el widget de ayuda amarillo que está marcado por un signo de interrogación. Aquí se pueden encontrar respuestas y preguntas comunes. Una copia de las diapositivas de hoy está disponible para descargar en el widget verde que se llama lista de recursos. Hacia el final de la presentación de hoy, le pediremos su opinión. Se abrirá una encuesta en su pantalla y solo le tomará un minuto para completarla. Sus comentarios son sumamente útiles. Una versión on-demand del webcast estará disponible aproximadamente de un día del webinar y se podrá acceder a ella utilizando el mismo enlace de la audiencia que se le envió hoy. Ahora me gustaría introducir y pasar la presentación a Saúl Arjona, Vicedirector de Soluciones, Mercado Técnica, Empresaria y Departamento de Ventas de Soluciones en Huawei. Muy buenos días a todos. Gracias por su participación. El día de hoy estaremos platicando acerca de las soluciones que tenemos en Huawei para campus y sucursales, principalmente orientada al sector manufactura y minorista. Ahora empezamos en este momento. Como comentó Saúl, está la sección de preguntas y respuestas donde estaremos tratando de contestar la mayor cantidad posible el mismo día de hoy. Bueno, iniciamos comenzando un poco acerca de los principales objetivos, principales enfrentamientos que tienen las empresas el día de hoy para poderse crecer, para poder continuar lidereando o teniendo participación de mercado. El principal punto que tienen las empresas el día de hoy, por supuesto, es lograr una mayor satisfacción del cliente. Esto permite que nuestros clientes continúen con nosotros, que sigan adquiriendo nuestros servicios y nuestras soluciones. Y, por supuesto, a mayor cantidad de adquisiciones del cliente, obviamente se incrementan nuestras utilidades. La pregunta es, ¿cómo logramos esto? Por supuesto, también reducir costos. Esto lo hacemos con eficiencia operacional. ¿Cómo vamos a reducir el lanzamiento de nuevos productos? Y, por último, ante la creciente competencia que tenemos con la gran cantidad de empresas el día de hoy que se dedican al mismo sector, ¿cómo diferenciamos nuestros productos y servicios para ser mejores que los demás? Platico de todo esto porque en Huawei consideramos que la transformación digital permite atender muchos de estos puntos de manera muy efectiva. De hecho, se considera, de acuerdo a IDC, que en el año 2017 el 67% de las mil empresas más importantes del mundo tomaron como punto principal la transformación digital dentro de sus empresas. Algunos de los puntos interesantes detrás de la transformación digital, como platicamos anteriormente, es la satisfacción del cliente. Esto incluye, obviamente, mejorar la experiencia del usuario. Y no me refiero nada más al usuario interno, sino platicamos también de nuestros clientes. Actualmente, la mayoría de las empresas contamos con redes digitales, con páginas en Facebook, Instagram y algunas otras como Twitter, donde nuestros clientes pueden ser nuestros mejores aliados para impulsar nuestros productos y nuestros servicios, pero también pueden ser nuestros enemigos si es que no atendemos adecuadamente sus necesidades. Mediante algunas de nuestras plataformas, logramos apoyar, obviamente, a la interconexión de nuestras diferentes soluciones con nuestros clientes y con nuestros usuarios internos. En el sector manufactura y retail, principalmente, mediante la digitalización, se logra aumentar considerablemente la eficiencia. En algunos estudios de algunas empresas como Siemens, se ha demostrado que la transformación digital logra aumentar hasta en un 30% la eficiencia. Esto se logra principalmente, obviamente, muchas de las labores se permiten, se pueden ya realizar por medio de máquinas, de robots, pero no se trata únicamente de que hagan las tareas estas maquinarias, sino de cómo vamos a nosotros a ver en todo momento qué está ocurriendo, por ejemplo, en la línea de producción. Con la nueva estrategia de Todo Conectado, estas máquinas pueden tener gran cantidad de sensores que nos reporten, en tiempo real, qué es lo que está sucediendo, en qué punto exacto se encuentra, por ejemplo, un vehículo en la línea de producción, si algún elemento está próximo a tener una falla o requiere un mantenimiento preventivo, lo cual se vuelve un punto muy crítico, ya que el realizar un mantenimiento preventivo es mucho más eficiente y requiere mucho menor tiempo que realizar un mantenimiento correctivo. Actualmente, con gran cantidad de maquinaria que no está interconectada, que no podemos saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo, únicamente atendemos el tema ya que existe una falla. Y, obviamente, también, al automatizar muchas tareas, se permite tener también un incremento de hasta 40 veces en la calidad. O sea, platiqué, en este caso, por ejemplo, de la maquinaria para el sector manufactura, pero también para el sector minorista, hacia donde está orientada también nuestra conversación. Por ejemplo, con el tema de etiquetas electrónicas, también podemos aumentar la eficiencia, ya que no es necesario contar con un operador que se desplace a nuestras diferentes sucursales, hacer el cambio de precios. Se puede hacer todo desde una consola central, con lo cual, una, evitamos el error humano, y dos, también podemos hacer que esto sea de manera muy eficiente y muy rápida, reduciendo, por supuesto, los costos, que como mencionamos anteriormente, es uno de los puntos críticos actualmente para las empresas. El que nosotros, como empresas, hagamos este tipo de cambios, incrementemos nuestra eficiencia, por supuesto, nuestras utilidades, tiene un afecto importante para el país en general. Se han hecho estudios, por ejemplo, que se espera que en China, debido a la transformación digital, el producto interno bruto se incremente hasta en un 3.7% gracias a estos cambios que aumentan la eficiencia y la calidad en los productos de las industrias. Me gustaría ahora platicarles un poquito acerca de quién es Huawei en el sector empresarial y en nuestros productos de redes. Por ejemplo, en las redes Ethernet, somos el número dos a nivel mundial en ventas. En los equipos inalámbricos estamos catalogados como el número tres. En la parte de ruteadores tenemos también el número dos. En equipos de data center estamos catalogados como el número tres. En la parte de seguridad, que muchos clientes no nos identifican aún, que participamos. Somos el número dos en la región Asia-Pacífico. Y en la parte de transporte, que pueden ser microondas del sector, los equipos ópticos, también somos, de hecho, somos el número uno. Y esto viene siendo desde hace varios años. Aquí tenemos una diapositiva que muestra a gran escala cuál es una de las propuestas que tenemos en Huawei para el sector manufactura y sector minorista. Obviamente, teniendo toda nuestra plataforma interconectada, podemos ver del lado derecho en la red Campus que contamos con el conmutador digital, con nuestra red inalámbrica, las cámaras de videovigilancia que nos permiten saber qué está ocurriendo dentro y fuera del perímetro. Nuestra solución de monitoreo y acceso a la red, que es el Agile Controller. Dentro de nuestras sucursales, podemos, con la misma situación de videovigilancia, poder determinar cuánta gente está ingresando a nuestras sucursales. Y en la parte interna, como platicábamos anteriormente, es donde podemos tener la parte inalámbrica que nos permita tener, por ejemplo, las etiquetas digitales, la parte de sensores para la maquinaria que platicábamos. Con nuestra solución Robo, que es prácticamente como un data center in a box, podemos tener en un gabinete integrado la solución de respaldo de energía, de enfriamiento, de switching. De storage y de cómputo en un solo equipo. Y podemos lograr la colaboración de todos estos sitios mediante nuestra solución de videoconferencia y la parte del data center la podemos tener en nuestros headquarters. La parte interesante que yo veo de este slide es cómo podemos también saber qué está sucediendo en nuestros diferentes centros de distribución o bodegas, donde podemos saber qué producto está llegando, qué producto está saliendo e incluso, ya que se despachó, saber exactamente dónde está nuestro producto. A continuación voy a platicar más a detalle de la mayoría de estos componentes para que podamos entender cómo se integra. Huawei es uno de los principales fabricantes de equipo de red, como ya pudimos ver anteriormente. Está entre los tres principales para los switches de campus Ethernet. Y en comparación con la competencia, ha sido el único fabricante que ha tenido un crecimiento considerable de hasta un 24.5% año con año y que de hecho aumenta anualmente. En comparación con nuestros competidores, han tenido un crecimiento muy pequeño o incluso algunos de ellos han tenido un decrecimiento en sus ventas y participación del mercado, lo cual nos demuestra el reconocimiento que estamos teniendo con nuestros clientes gracias a la innovación en nuestros productos. De hecho, empresas de alto renombre internacional, como lo es Gartner, nos colocan en el cuadrante de visionarios para el equipo de red alámbrico e inalámbrico y de hecho año con año nos estamos acercando más al cuadrante de líderes. Esto se debe principalmente a la gran inversión que Huawei realiza para la parte de investigación y desarrollo. En equipos IP contamos con aproximadamente un número de 17.000 personas que se dedican exclusivamente a la investigación y desarrollo y Huawei es una de las 10 principales empresas a nivel mundial en cantidad de inversión en investigación y desarrollo. En la parte derecha podemos ver uno de los participantes más destacados en el campo inalámbrico a nivel mundial. Fue presidente del estándar 802.11ac, que es el que se encuentra vigente actualmente para equipos inalámbricos y es presidente del nuevo estándar Wi-Fi 6 o 802.11ax, que nos permitirá incrementar hasta 10 gigabits las velocidades en el campo inalámbrico. Cabe mencionar que Huawei es una empresa que está dedicada a la investigación y desarrollo pero sobre todo a colaborar en el campo de las redes a nivel mundial ya que participa en la elaboración de estándares que puedan incorporarse a todas las compañías, no exclusivamente a Huawei. En la parte del campus podemos ver, por ejemplo, que contamos con equipos que son programables. Huawei cree que el SDN sí es uno de los puntos principales que en los siguientes años se va a ver dentro de las redes corporativas y de hecho somos el primer fabricante que produjo un equipo con puertos 100 gigabits Ethernet que fuera programable. En los años anteriores, la mayoría de los equipos de switching contaban con circuitos, chips de aplicación específica debido a que los procesadores no contaban con las velocidades suficientes para poder manejar el tráfico. Sin embargo, en la actualidad con los avances que se han tenido ya es posible hacer mediante procesadores el forwardeo del tráfico. Y de hecho Huawei es pionero en esta parte donde tenemos nuestro propio procesador. De hecho estamos en la generación 3 de nuestro procesador EMP, que es Ethernet Network Processor, mediante el cual no solo tenemos una de las más altas velocidades de forwardeo de tráfico en nuestros equipos, sino que además es totalmente programable e integrable, ya que como les comenté trabajamos con estándares abiertos. En la carpa de agregación también fuimos el primer fabricante que elaboró un switch fijo con uplinks a 100 gigabits Ethernet, con lo cual estamos demostrando nuestra creencia de que el tráfico en la red corporativa va a estar en aumento considerable dentro de los próximos años. También nuestros switches de agregación cuentan con este procesador que les he venido platicando, el EMP. En la parte de acceso contamos con diferentes equipos que van desde puertos gigabits hasta 10 gigabits, y uplinks de 10 gigabits y 40 gigabits. Y contamos con equipos que trabajan en multigigabits Ethernet, con lo cual protegemos la inversión. Pueden trabajar a 1 giga, 2.5, 5 y 10 gigas. Esto para que podamos elaborar las redes actuales con los requerimientos que tengan en este momento, pero protejamos la inversión a futuro cuando requieran tener una solución al acceso de hasta 10 gigabits Ethernet. Además de que el estándar 802.11ac y el nuevo estándar van a requerir conexiones de hasta 10 gigabits Ethernet y nuestros switches están preparados para conectarse a estos access points. En esta parte hay un tema muy interesante. Huawei ha desarrollado una solución que permite conectar equipos PoE hasta una distancia de 200 metros, con lo cual rebasamos el estándar normal de 100 metros en soluciones cableadas Ethernet, con lo cual creemos que se puede reducir el gasto de su operación hasta en un 12.5%. En la parte de producto es lo que platicamos en el slide anterior, pero lo que me gustaría platicarles ahora a ustedes es lo que diferencia a Huawei en la parte de la red como tal, integrando nuestras soluciones de software. Tanto en la parte de seguridad como en la parte de campus e incluso en la data center, Huawei ha estado desarrollando diferentes soluciones que cuentan con inteligencia artificial, que nos permiten saber qué es lo que está sucediendo en la red y levantar alarmas incluso previo a que tengamos un problema. En el momento actual o como se manejan las redes actuales es que tenemos una solución de monitoreo que está censando continuamente nuestros equipos y nos informa si existe algún problema, si se eleva un procesador, si una interfase se cae, si tenemos problemas de memoria, pero eso nos permite únicamente atacar los problemas, no nos permite ser proactivos. Las soluciones de Huawei, nuestro lema de red impulsada por la intención es saber qué está sucediendo y poder determinar si va a suceder un problema antes de que este exista, incluso dar propuestas de soluciones y bueno en el futuro nuestra intención es que la red de hecho se corrija de manera automática. Contamos también con esta solución que es totalmente gráfica, es muy sencilla de utilizar y también contamos con soluciones de la nube. Creemos, como les platicé en la diapositiva anterior, que el ancho de banda va a ser requerido una velocidad mucho mayor en un futuro cercano, de ahí que nuestros equipos de red inalámbrica ya están listos el próximo año para atacar el nuevo estándar 802.11ax y nuestros switches ya están listos para trabajar a estas altas velocidades. También les platicé previamente que Huawei trabaja únicamente con estándares abiertos, participa activamente en el desarrollo de muchos de estos estándares y en los que no participa activamente es compliant con estos estándares para poder ser interconectado con cualquier fabricante de equipos. Toda nuestra arquitectura es totalmente abierta. Y por último, nuestra solución de seguridad es diferente a la propuesta tradicional de proteger únicamente el perímetro mediante los firewalls e IPS. Tenemos soluciones que van más allá, como es el sandboxing, que puede analizar diferentes tipos de archivos para saber cómo se comportan al ser ejecutados y ver si tiene algún código malicioso. E incluso la solución de Cyber Security Intelligence System está constantemente censando los equipos en los patrones de tráfico. y diferentes características dentro de nuestra red para saber si hay alguna situación anómala que pudiera ser algo como un ataque, levantar una alerta e incluso generar un aislamiento del tráfico para que si desafortunadamente lograron vulnerar nuestra red y tenemos un ataque, no se propague por toda la red. Lo mismo hace nuestra solución de Campus Insight, que también mediante nuestros procesadores está continuamente obteniendo información de nuestros equipos de red y nos indica si hay algún comportamiento diferente a la normalidad que pudiera ser señal de que estamos teniendo algún problema dentro de la red y atacarlo de manera adecuada y rápida. Como les platiqué, en la solución de inteligencia artificial, en la parte de Campus Insight, en la parte de seguridad CIS e incluso en la de Data Center, en nuestra Fabric Insight, nos van a permitir identificar si va a existir un problema, pero además nos va a permitir saber de manera muy, muy rápida cuál es, dónde se encuentra el problema e incluso sugerencias de cómo repararlo. Actualmente con las soluciones de monitoreo puede llevarnos hasta cuatro horas o más lograr corregir un problema, ya que lo que tenemos por lo regular en nuestras NOCs es gente que está viendo el famoso semáforo, cómo se están comportando estos equipos, verde, amarillo, rojo, si están bien, si tienen un problema moderado o un problema grave. Pero si no se refleja un tema que el equipo determine como una alerta, entonces no identificamos, esperamos a que el usuario se dirija a nosotros para saber que está teniendo un problema. Es necesario mandar a un ingeniero a que corrobore si el problema es aislado, si es un problema general, dónde empezar a hacer diferentes pruebas para determinar dónde se encuentra este problema y por último hacer los cambios en configuración o las adecuaciones que se requieran para corregir esta situación. Con nuestra solución, en un minuto podemos identificar dónde se encuentra el problema y corregirlo. Esto se debe a que genera un baseline del comportamiento del tráfico y los diferentes parámetros del equipo. Nos da sugerencias de cómo optimizarlo y mejorarlo, aunque no exista un problema, e incluso en algunos casos corregir automáticamente la falla que se encuentra. Entonces, para sumarizar esta parte, la ideología de Huawei es tener una red proactiva y no solo únicamente reactivos a las diferentes fallas que se presentan. Ahora les voy a platicar lo que les comentábamos de que este seminario está orientado hasta nuestras empresas de manufactura y retail. Se debe principalmente a la gran digitalización que se espera que tengan estos sectores en los próximos años y sobre todo a la dispersión geográfica que llegan a tener las sucursales de este tipo de compañías. En Huawei creemos que una de las ventajas y soluciones que nos va a permitir ser mucho más eficientes y rápidos en los diferentes componentes de red es tener la administración de los equipos en la nube. Huawei cuenta con switches, routers y firewalls que pueden ser administrados desde la nube. Aquí voy a hacer un breve paréntesis y cabe mencionar que nuestra línea de productos on-site o nube es la misma. La red se diseña de acuerdo a los requerimientos específicos que tengamos en el lugar donde se va a implementar la red y posteriormente se determina si deseamos una administración local o una administración de nube. No son equipos diferentes, por lo cual podemos decidir sobre los equipos más adecuados que requerimos en la red. Regresando a lo que tenemos en esta diapositiva, actualmente para planear, por ejemplo, una red inalámbrica se hace mediante herramientas que nos van a permitir realizar un análisis de los diferentes espectros, de la intensidad de señal, de los diferentes objetos que pueden afectar nuestra cobertura, pero se hace de manera aislada, se hace de manera offline. También, posteriormente, ya que decidimos dónde se van a ubicar nuestros puntos de acceso inalámbrico, se requiere hacer una configuración manual, ya sea fuera del sitio o dentro del sitio, pero al fin del día se requiere un ingeniero que configure cada uno de los equipos de manera individual. Posteriormente, se va a requerir que un ingeniero, ya que está colocada la red, ya que está funcionando, haga los diferentes estudios para poder optimizar nuestra red inalámbrica. Y, por último, la inspección y corrección de problemas también va a tener que ser en sitio con un ingeniero. Esta es la solución tradicional. ¿Cuál es el problema que nosotros observamos ahí? Que en una compañía que tenga una gran cantidad de sucursales dispersas geográficamente, es un problema y muy costoso, sobre todo, tener una cantidad de especialistas de red en cada una de las diferentes sucursales, o incluso si quisiéramos minimizar costos en cada una de las regiones. Con nuestra solución Cloud, podemos únicamente cargar el mapa de donde deseamos el plano, de donde deseamos colocar la red, y automáticamente logra identificar los objetos que pudieran obstaculizar la señal. Se puede incluso predefinir la configuración que se desea que tenga los puntos de acceso. Posteriormente, es únicamente necesario enviarlos al sitio, no hay que hacerles nada. Se conectan ya sea a la red corporativa o algún equipo que nos permita acceso a Internet, y inmediatamente descargan su configuración, actualizan el software si es necesario, y empezamos la operación de manera inmediata. Posteriormente, para la parte de optimización, la misma herramienta nos muestra cómo está la distribución de usuarios, cómo está la intensidad de señal, qué objetos o qué diferentes dispositivos pudieran estar afectando nuestra señal, y optimizar los canales, hacer los diferentes cambios que se requieran en la red. Y por último, para la parte de operación, perdón, de soporte y mantenimientos preventivos, también nos permite saber el estatus de nuestros dispositivos. Si fuera necesario que alguno tuviera una falla que no se puede corregir y fuera necesario el reemplazo, únicamente se envía el equipo, se conecta a la red, y nuevamente la operación empieza de manera inmediata. Con lo cual estamos no solo minimizando costos, sino estamos atacando el punto que mencionábamos en el primer slide, de qué tan rápido vamos a poder iniciar operaciones. Huawei es una de las principales empresas también en el sector inalámbrico. De hecho, como pudimos ver anteriormente, contamos con gente que participa activamente e incluso liderea la generación de los nuevos estándares en el sector inalámbrico. Y somos la primera empresa que ha desarrollado access points listos para el nuevo estándar Wi-Fi 6, el 8002.11ax, que nos va a permitir incrementar la velocidad hasta en tres veces, pero aquí en este nuevo estándar, más que atacar la velocidad, se está trabajando en incrementar la cantidad de dispositivos que tenemos conectados en cada uno de nuestros puntos de acceso. Y se tiene pensado que puede aumentar hasta en cuatro veces la cantidad de dispositivos conectados a un mismo access point. Esto se debe principalmente a que, como platicamos anteriormente en esta etapa del Internet de las Cosas, de todo conectado, realmente ya no estamos hablando únicamente de usuarios, estamos hablando de dispositivos, las etiquetas electrónicas, la maquinaria con sus sensores. Todos los equipos que se quieren conectar a nuestra red de manera inalámbrica. Entonces es necesario contar con los equipos adecuados para poder contar con una red eficiente que nos permita que todo trabaje de manera adecuada. Algunas de las soluciones que tiene Huawei, si bien todo está basado en estándares, el manejo interno del access point sí cuenta con tecnología desarrollada exclusivamente para Huawei, como es el balanceo de usuarios dentro de un mismo access point en los radios. Contamos con dos o tres radios dentro de los access points y el access point determina si una gran cantidad de usuarios está asociada a un solo radio y puede balancear de manera que se conecten algunos usuarios al otro radio que probablemente no tenga gran cantidad de usuarios conectados. Podemos hacer lo mismo entre access points distribuidos dentro de un entorno donde si algún dispositivo puede ver dos access points de manera simultánea, nuestra controladora, ya sea un site o en la nube, puede identificar este tema y automáticamente genera que los usuarios se conecten a otro access point y de esta manera lograr un balanceo adecuado, un comportamiento adecuado de la red y que la velocidad no se vea afectada. Por último, también constantemente está censando la red, lo cual si encuentra algún objeto que esté afectando nuestra señalización, automáticamente puede cambiar de canales para que nuevamente nuestra red esté operando de la manera más efectiva. El lograr integrar en una misma red, en un mismo equipo, la red para los usuarios como para los objetos va a permitir reducir la inversión en nuestros costos de operaciones hasta un 50% ya que no es necesario encontrar con redes separadas. Para estas velocidades, como conversamos previamente, vamos a requerir equipos de switching que puedan darle las velocidades adecuadas a estos equipos y que obviamente puedan manejar sin bloqueo estas altas velocidades y de ahí que Huawei es la primera empresa que desarrolló un switch que tiene uplinks a 100 gigabits, siendo del tipo fijo. Para la parte de seguridad, que practicamos un poquito previamente acerca de nuestra inteligencia artificial, lo que encontramos, uno de los problemas que encontramos para detectar que está sucediendo la red es que el 70% del tráfico es encriptado, por lo cual es difícil poder detectar si está sucediendo un problema. Con nuestra solución CIIS, que es nuestra solución de inteligencia artificial, podemos estar continuamente censando nuestra red y con esto, obviamente, determinar si existe algún comportamiento anómalo, si existe un crecimiento considerable en el tráfico de la red, si existe un tráfico inusual dentro de host de la misma red y con este comportamiento determinar si es necesario hacer alguna acción correctiva o incluso aislar el tráfico de este host en particular o host en particular que se encuentren involucrados. Regresando al tema de la estandarización y de nuestro openness en Huawei, trabajamos conjuntamente con diferentes fabricantes de soluciones y de hardware también para lograr establecer alianzas en diferentes campos de la red, como puede ser la red de aplicación. Para el tema de etiquetas electrónicas, encontramos con gran cantidad de partners que han validado la operación de nuestros equipos con sus soluciones. Para la parte de autenticación y administración, también contamos con fabricantes que han trabajado conjuntamente con nosotros para lograr evaluar y establecer que no existe ningún problema con nuestras soluciones. Y lo mismo para la parte de operación y mantenimiento de nuestros equipos de red. Estos son solo algunos de ellos. Encontramos con más de 150 APIs abiertas para los diferentes sectores. Entonces, al fin del día, a nosotros trabajar siempre bajo estándares, cualquier equipo de solución que trabaje también bajo estandarización abierta, no va a tener ningún problema en trabajar con nuestros equipos y soluciones. En la parte que platicábamos, o para resumir un poco lo que hemos estado platicando acerca de la red inalámbrica, lo que esperamos en esta etapa de todo conectado, no solo es que valga la redundancia que todos los objetos y usuarios se encuentren conectados, sino que aparte en todo momento y en cualquier lugar puedan estar conectados en los diferentes escenarios que se puedan encontrar, como pueden ser estadios, oficinas, arenas, auditorios, siempre tengamos la mejor solución. Huawei es uno de los pocos fabricantes que dentro del campo inalámbrico diseña soluciones diferentes de acuerdo a la utilización que se le va a dar al equipo. Para el tema de estadios tenemos equipos específicos que toleran una muy alta densidad de usuarios conectados y la forma en la que irradian la señal inalámbrica es muy específica. Para la parte de hotelería también tenemos equipos especiales. En la parte de educación también encontramos con equipos que igualmente toleran una gran cantidad de usuarios conectados, pero el espectro de radio de la intensidad de señal y la forma en que se va a radiar es diferente. Y bueno, contamos con ahí con gran variedad de modelos de uso específico. Todos nuestros equipos están orientados a tener un ancho de banda muy alto para poder tolerar las nuevas necesidades que se tienen actualmente y las que esperamos que se tengan en el futuro. Somos soluciones rápidas, eficientes y simples de manejar con nuestras consolas gráficas. Con la solución cloud se vuelve un tema muy sencillo y muy fácil de operar. No se requiere gente especializada para esta parte. Y por último, como les comentaba anteriormente, utilizando la misma red para la digitalización de las máquinas, los shipping labels y algunos otros objetos que deseamos integrar a nuestra red en los mismos equipos que nuestra red inalámbrica de usuarios, tanto internos como externos, reducimos el costo. Esto lo logramos debido a que gran cantidad de nuestros equipos inalámbricos cuentan con bahías de expansión para poder integrar sensores RGID, Bluetooth. Algunos de nuestros equipos incluso cuentan ya con Bluetooth integrado y con algunas otras tarjetas de protocolos de automatización como lo es Zigbee. ¿Qué es lo que provee Huawei? Conectividad en todos los escenarios en todo momento, una facilidad de operación, de implementación y de administración, y tecnología de punta en todo momento. Aquí les voy a mostrar tan solo un ejemplo con uno de nuestros equipos para Campus, el 7052DE, que cuenta con varias antenas, pero con una tecnología propietaria de Huawei que continuamente está censando la red, dónde se encuentran los usuarios conectados, dónde está la mayor densidad de usuarios. Y con esto aumenta o disminuye la intensidad de señal de manera que se tenga la mejor cobertura y la mejor experiencia de los usuarios donde se encuentren dentro de nuestro campus. Y obviamente este es un tema dinámico, continuamente lo está realizando, de manera que si los usuarios se mueven, también la señal se mueve con ellos. Con esto logramos incrementar la cobertura hasta en un 20%, e incluso la experiencia y la calidad de la red inalámbrica hasta en un 100%. Tradicionalmente, para las redes inalámbricas, se hacía con diferentes VLANs, con diferentes SSIDs. En Huawei creemos que eso es la manera antigua de realizarlo y la manera correcta o moderna para lograr granularizar el tráfico es basada en usuarios. De manera que no es necesario tener diferentes SIDs a lo largo de nuestro campus, sino con el mismo SSID, el usuario va a tener la experiencia que debe de tener, los privilegios que debe de tener y las restricciones que se hayan establecido previamente. Por mencionar un ejemplo, nosotros en Huawei, el SSID que tenemos en la oficina es el mismo que voy a tener a lo largo de todo el edificio, a lo largo de cualquier campus en el país e incluso en cualquier campus a nivel mundial. Con lo cual yo, donde quiera que me mueva me conecto, tengo los mismos privilegios y las mismas restricciones y la operación se vuelve muy sencilla. Esta solución la conocemos como Primovility. Para la parte de cómo integrar el Internet de las Cosas, el todo conectado a nuestra red corporativa y lograr la disminución en costos que les mencioné anteriormente, les platiqué, algunos de nuestros equipos cuentan con vallas de expansión. Este que estamos mostrando en esta diapositiva, cuenta incluso con tres vallas de expansión para poder tener las diferentes soluciones integradas dentro del mismo Access Point. Este equipo va a estar disponible en 2019, actualmente ya tenemos algunos con vallas de expansión. La diferencia con este es que este tiene tres. Aquí al converger todas las soluciones dentro de la misma red, reiteramos que las reducciones en los costos pueden ser hasta de un 50%. En la parte de administración, implementación y operación vía nube, hemos hecho estudios que demuestran que se puede reducir los gastos de operación hasta un 80%, además del go-to-market, del tiempo que se requiere para poder implementar una red, se vuelve básicamente de minutos. Aquí ponemos un ejemplo de cómo la planeación se hace en tan solo cinco minutos, el deployment se hace en cuestión de tres minutos, ya que solo es necesario, como comenté anteriormente, enviar el equipo al sitio donde se desea iniciar la instalación de la red inalámbrica, mediante dispositivos móviles o por página web se registra el código de barras del equipo. Con esto se une automáticamente a nuestra red de la plataforma cloud y automáticamente descarga la configuración y todo lo que hayamos determinado, que se requiere privilegios, bloqueos, etcétera, que inicie operaciones en minutos. Obviamente la operación y mantenimiento se vuelve una cosa muy sencilla, requerimos de una sola persona para poder administrar y operar toda nuestra red y cuando hablo de toda nuestra red me refiero a las diferentes sucursales, no a un solo sitio, es ahí donde viene una gran cantidad de ahorro en la parte de operación. Y por supuesto en la parte de mantenimientos preventivos y correctivos, nuestra plataforma nos va a estar indicando todo el tiempo el estado de nuestros equipos y con eso poder saber dónde se requiere hacer algún cambio de configuración, reparación o reemplazo de algún equipo de la red. Aquí muestro únicamente una pequeña pantalla de cómo se muestra gráficamente nuestra solución. La parte de arriba es la parte de planeación de la red. Nos muestra ahí, si le cargamos los planos, nos determina la cantidad de access points que requerimos en un sitio, dónde los vamos a ubicar, incluso hacer una simulación de cómo se va a comportar esa red. Y después de que ya hicimos la instalación de estos equipos, podemos saber cómo se está comportando, la velocidad de la red, la interferencia que existe. Podemos ver dónde está la mayor cantidad de usuarios conectados. Con esto podemos identificar, nosotros puede que hayamos hecho la cobertura de la red a lo largo de toda la región que deseamos cubrir, pero posteriormente podemos identificar que realmente hay secciones donde no hay usuarios conectados y probablemente se pueda eliminar la cobertura en esa zona y ocupar el equipo en algún otro lugar. Como les platicaba anteriormente, Huawei sigue siendo un líder en la industria, en la era del 10 gigabit, que es el nuevo estándar, el Wi-Fi 6, y somos el primer fabricante que ha desarrollado un equipo comercial para este estándar. ¿Cómo hemos logrado llegar al punto donde estamos al día de hoy? Bueno, mucho es debido a la investigación. Como les mencioné, existen más de 17 mil ingenieros dedicados exclusivamente a investigación y desarrollo en las diferentes tecnologías de IP. La inversión que se realiza es muy alta dentro de la empresa. Con nuestra idea de que seamos totalmente abiertos, generamos los nuevos estándares, participamos en la generación de nuevos estándares. Huawei, de hecho, pertenece a la alianza de Wi-Fi y, de hecho, participa en el miembro directivo. Como les mencioné, uno de nuestros ingenieros ha participado como presidente de dos de estos nuevos estándares. En el nuevo estándar Wi-Fi 6, en 2014 Wi-Fi lanzó el primer prototipo de este producto. En 2017 ya teníamos disponible internamente este access point para uso específico de nuestra compañía. Y en 2018 fue liberado comercialmente. Con lo cual, somos el primer fabricante, reitero, que tiene equipos que pueden soportar estas velocidades y cantidad de usuarios en el mundo. Platicaba también anteriormente que Huawei es uno de los pocos fabricantes que desarrolla soluciones específicas de acuerdo al escenario. Actualmente, los usuarios esperan tener conectividad Wi-Fi en todo momento y en todo el mundo. De hecho, lo ven como un valor agregado de las compañías que proporcionan este servicio. Podemos ver que actualmente en los estadios deportivos la mayor cantidad de asistentes se conectan a la red inalámbrica, lo cual es uno de los retos principales o más difíciles lograr cobertura en un estadio deportivo. Huawei cuenta con varios de estos estadios a nivel mundial. Y como platicé anteriormente, con equipos de uso específico para este tipo de escenarios. Equipos de muy alta velocidad, ya que, como ustedes deben saber, la gran cantidad del tráfico actualmente es video y se espera que en los próximos años más del 80% del tráfico que se usa en las redes mundiales sea video, por lo cual se requieren diferentes soluciones que permitan a todos los usuarios tener la experiencia más agradable dentro del uso de la red. Y la solución que platicaba anteriormente de nuestra Smart Antena, que continuamente la solución que connectiona rodwehrle a la red. Y entonces, ¡bamá! Trabajo del 80% del océano mar y la solución de la red en una red. Gracias. Hola, perdimos a Saúl, pero regresa pronto, por favor, en unos minutos. Hola, disculpen, tuve un problema técnico con el audio. Saúl, ¿qué fue lo último que escuchaste para poder retomar donde me quedé? Bueno, voy a continuar, voy a retomar rápidamente la parte de video en caso de que se haya cortado desde este punto. Como mencionaba, actualmente gran cantidad del tráfico es de video y se espera que en el futuro próximo más del 80% del tráfico que transversa las redes mundiales sea de video. Y retomando la parte de las antenas inteligentes, como le llamamos nosotros a algunas de las tecnologías que tenemos implementadas en nuestros APs que aumentan y reducen la intensidad de la señal, dando la semblanza como si fueran antenas direccionales, son muy útiles en espacios abiertos que se están utilizando actualmente en las oficinas donde ni siquiera tenemos lugares asignados y donde los diferentes usuarios continuamente se están moviendo para temas de colaboración. Por lo cual, es importante que los dispositivos, los access points, también reflejen estos cambios y con nuestras smart antenas podemos adecuarnos a este tipo de retornos también. Aquí queremos mostrar cómo con nuestra solución de nube, a diferencia de la solución tradicional on-premise o on-site, podemos reducir los costos en equipamiento y obviamente en operación de hasta un 40%, ya que lo único que vamos a requerir que se adquiera para la red van a ser los equipos que dan el acceso, como pueden ser los access points, los switches, los firewalls, pero toda la administración, la autenticación y el monitoreo se va a realizar en nuestra nube, con lo cual no es necesario, por poner un ejemplo aquí, una controlada inalámbrica, un servidor de autenticación y la plataforma de monitoreo. De esta manera es como podemos demostrar que se reduce la inversión inicial en equipamiento que se tiene que adquirir y obviamente requerimos menos espacio, menos energía, menos enfriamiento dentro de nuestras instalaciones, con lo cual también reducimos los gastos operativos sin tomar en cuenta lo que ya les habíamos comentado, de que se requiere una cantidad de personal mínima para la operación de nuestra red. En nuestros equipos de switching, como comentamos casi al inicio de esta presentación, tenemos el número 2 en la participación de mercado a nivel mundial y en el tema inalámbrico tenemos el número 3 de participación global, esto está validado por Gartner. Nuestras ventas de equipos superan los centenares de millones de equipamiento, hemos sido reconocidos por muchas industrias internacionales, como ya mencioné, entre otras Gartner, NCC Lab, ICSA, hemos recibido diferentes premios en shows por las innovaciones tecnológicas que incluso nuestros equipos de acceso inalámbrico han recibido premios de diseño que permiten que se integren de una manera efectiva al ambiente de nuestras instalaciones. Bueno, para cerrar el tema de nube, logramos reducir costos de operación, logramos reducir costos de inversión en equipamiento y logramos reducir en mucho el tiempo de implementación, de operación y de mantenimiento de nuestros equipos. Sé que hay gente de diferentes partes del mundo en este momento en este webinar. Les voy a platicar de uno de nuestros casos de éxito en México. Pemex es la industria petrolera, de hecho la única industria petrolera en México y cuenta con equipos Huawei en la parte de acceso, en la parte de routing y en la parte de seguridad. Aquí utilizamos una solución de Huawei para administración de los equipos que se conoce como Super Virtual Fabric, que permite que todos los equipos de la red, distribución, acceso e incluso los accesos puentes se vean como un solo equipo. Esto va a reducir por mucho también la complejidad de administración y de monitoreo de nuestros equipos. Para la parte de manufacturing retail, otro punto que creemos que es muy importante regresando a la dispersión geográfica de sucursales es los equipos que vamos a enviar, valga la redundancia, a estas sucursales y de ahí que vienen nuestros equipos roteadores. A lo largo de 20 años, nuestros equipos han incorporado nuevas funcionalidades y innovaciones tecnológicas que han permitido aumentar en mucho la velocidad que pueden forwardear estos equipos. Y entre las funcionalidades que se han integrado, obviamente, están las de seguridad, gran variedad de interfaces dentro de las que incluimos Redcon y LTE y también somos tendencia en la nueva tecnología de SD-WAN que nos permite utilizar de forma efectiva los distintos enlaces que tengamos dentro de nuestro equipo que se conecte a la WAN. Somos, regresando a la participación de mercados, somos el número dos a nivel mundial y en China somos el número uno y de hecho entre los vendors principales del mundo somos el número uno en crecimiento de ventas año con año. Hemos vendido más de un millón de estos equipos, más de 10.000 empresas utilizan nuestros roteadores y más de 500 service providers alrededor del mundo confían en nuestra tecnología para transmitir el tráfico de la red de sus clientes. En la parte de la gama de estos equipos, somos uno de los fabricantes con mayor variedad de modelos. Contamos con equipos muy pequeños que pudieran integrar incluso Access Point de manera interna. vamos creciendo a oficinas que pueden ser incluso de más de mil personas con equipos que pueden tener redundancia en fuentes, en procesamiento y que podemos confiar para que sean los equipos que utilicemos en las oficinas centrales o en sucursales de tamaño muy grande. Ahora, la parte interesante de lo que hacemos en Huawei con los equipos roteadores es integrar una variedad de funciones. Nuestros equipos pueden funcionar, algunos como mencioné, como los que encontramos para las pequeñas empresas como punto de acceso sin requerir una inversión adicional. En oficinas más grandes donde si haya que adquirir Access Point, puede funcionar como controlador inalámbrica. Puede también tener funciones de seguridad como con Firewall e IPS integradas. Y puede incluso funcionar como conmutador telefónico. Con lo cual podemos integrar seis funciones en un solo equipo y nuevamente reducir los costos de inversión en equipamiento y operación en nuestras diferentes sucursales. Aquí estamos un ejemplo de lo que creemos que puede ser una sucursal pequeña. Podríamos tener el roteador que nos haga la conectividad hacia los sitios centrales, el switch que va a proporcionar la energía a los diferentes dispositivos, teniendo la red inalámbrica en exteriores, interiores, las cajas registradoras, la videovigilancia, la plataforma telefónica, todo en una misma plataforma. Lo que nos va a permitir, obviamente, brindar los servicios que requerimos para nuestros usuarios internos, nuevamente, brindar también servicio inalámbrico a nuestros usuarios externos. Y aquí un punto que quiero mencionar es que es muy importante sí empezar a trabajar en proporcionar servicios inalámbricos a nuestros usuarios externos, no solo por el valor agregado que ayer les conlleva, sino que se han demostrado también en diferentes estudios que obtener información de nuestros clientes con empresas de marketing especializadas es muy costoso. Si nosotros les proporcionamos la red inalámbrica y lo único que les pedimos es que nos proporcionen algunos de sus datos, como puede ser su edad, su género, o incluso que se lo vean vía Facebook, podemos obtener gran cantidad de información que puede ser muy útil para nuestras campañas publicitarias, para determinar qué productos son los que debemos de contar en nuestros diferentes sucursales. Y, obviamente, también poder lanzar campañas publicitarias dirigidas a diferentes sectores de la población. Entonces, si lo utilizamos de esta manera, no se vuelve un gasto, sino que más bien se vuelve una inversión. Aquí rápidamente muestro nuevamente las diferentes funciones que pueden tener nuestros equipos. Ruteo, conmutación de voz IP, seguridad, red inalámbrica, acceso roto mediante BPM e incluso podemos incorporarles tarjetas de switching de acuerdo a la densidad de puertos que se tenga en la sucursal. Podemos utilizar todas o solo algunas de las funciones que tenemos incorporadas en nuestros equipos. Aquí quiero mencionar otro caso importante en México de éxito con nuestros equipos ruteadores. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La red hospitalaria pública más importante de México adquirieron gran cantidad de nuestros equipos para poder conectar todas sus sucursales a velocidades de hasta 5.5 gigabits por segundo. Mediante nuestros equipos, el reconocimiento de aplicaciones fue posible y fue posible también determinar el comportamiento y los SLA que tenían en estas aplicaciones. No en todos los sitios del estado dispensos a lo largo de todo el país tenían enlaces dedicados, por lo cual se pudieron utilizar enlaces no seguros y hacer encripción IPsec, con lo cual logramos que toda la red estuviera conectada a altas velocidades y tener una de las redes hospitalarias más importantes conectada con equipos de Huawei. Antes de terminar, me gustaría mostrarles rápidamente los diferentes equipos o líneas de equipos que tenemos para los sectores Campus Manufacturing y Retail. Hasta abajo se encuentran los equipos de LAN óptica pasiva. No platicamos mucho de ellos, ya que mayormente les hemos visto utilización en el sector hotelero y hospitalario. Sin embargo, es importante mencionarlos, ya que como les comenté, somos el número uno a nivel mundial de estos equipos. Nosotros seguimos con nuestra amplia red de ruteadores. A la mitad encontramos nuestros equipos de seguridad, nuestros WSG, son nuestros Next Generation Firewalls o UTM. Estos equipos proporcionan firewall IPS, bien, incluso funciones de sandboxing con otra línea de productos, que es el Firehunter. Tenemos la parte inalámbrica, como les platicamos, donde somos pioneros en la industria, donde somos líderes, donde dirigimos la creación de nuevos estándares. La parte de nuestros switches, aquí mencionamos únicamente los switches fijos, pero también obviamente tenemos switches modulares de gran cantidad de puertos, hasta 96 puertos, 100 GB de internet podemos manejar en nuestros switches modulares. Y hasta arriba lo que estamos impulsando hacia estos dos sectores, que es la administración vía nube de nuestros diferentes equipos, con licencias que pueden ser de 1, 3 y 5 años. Bueno, no me queda más que agradecerles su participación en este importante webinar para nosotros. Gracias a todos, esperemos nos acompañen nuevamente en las diferentes sesiones que tendremos a lo largo del año 2019. Hemos estado contestando algunas de sus preguntas en vivo mediante mis colegas. Las que no se hayan podido contestar, seguiremos trabajando el día de hoy y durante los próximos días para que se contesten todas. En la invitación venía mi correo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, cualquier comentario que quieran hacer acerca de este webinar, se los agradezco muchísimo. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.